Se da la partida de la séptima del programa. Toma la punta Don Dinero. En el segundo lugar se ubica Cromo. En el tercer puesto, por dentro, Black Demon. En el cuarto lugar, mejorando, Mr. Solari. Por el medio se ubica Esperado. Más atrás, Mark Anthony. A continuación ha quedado Siakar. Luego, Tsar. Ha recorrido así los primeros 400 metros. En la punta, marcha Don Dinero. Segundo, Cromo. Tercero, Mr. Solari. En el cuarto lugar, cerca al grupo, Black Demon. Más atrás, Esperado, Siakar. A continuación, Tsar. Luego lo hace el Mariscal. Han ingresado a los últimos 700. Don Dinero es el que marcha en la punta. Segundo, Cromo. En el tercer puesto, Black Demon. Cuarto, Siakar. Quinto, Esperado. Sexto, por la balanda, Mr. Solari. En plena curva, Don Dinero. Tres cuerpos de ventaja. Al momento de ingresar a la recta, apareció Don Dinero adelante. En el segundo lugar, va quedando por fuera Siakar. Tercero, Cromo. Cuarto, Black Demon. Quinto, el Mariscal. Sexto, Esperado. Faltando exactamente 250 para la meta. Es Don Dinero el que marcha en la punta. Lleva siete cuerpos. En el segundo lugar, Siakar. En el tercer puesto, el Mariscal. Cuarto, Esperado. Último, 120. Don Dinero es el que marcha en la punta. Don Dinero primero. Segundo, el Mariscal. Van llegando a la meta. Primero, Don Dinero. Segundo, el Mariscal con Siakar. Luego, remate, Esperado. Más atrás, Sar. Cromo, Mister Solari, Marc Anthony. Luego finaliza Black Demon. Gana la séptima carrera del programa, el número cinco, Don Dinero. Con Carlos Trujillo.